A continuación presentamos el comentario económico con Héctor Linares. Muchas gracias. Ninguna actividad económica que opere con pérdidas perdura en el tiempo. Puede que si es parte de un conjunto productivo, alargue su permanencia por algún tiempo extra. Pero es a base de subsidio que no es algo para mantener una producción determinada. Lo ideal es que cada componente de la producción sea autosuficiente, que se financie y se mantenga por sí mismo sin auxilio de una actividad relacionada. Esa independencia operativa parece que hace falta en cierto grado en la avicultura dominicana, área de la producción agropecuaria en la que el subsector huevos está confrontando pérdidas milionarias. fruto de un incumplimiento de regulación que ha producido un excedente de producción, cuya consecuencia directa es una pérdida acumulada de los últimos dos años por unos dos mil setecientos y tantos millones de pesos. Los productores se quejan de que tienen un costo de producción de siete pesos con setenta centavos y una media de venta en granja de tres pesos con treinta centavos la unidad de huevo. El resultado es una pérdida de cuarenta centavos en cada unidad. Pero esa situación donde los propietarios de granja venden el huevo cuarenta centavos por debajo de su costo no significa que el público consumidor está comprando el alimento más barato. Negativo. El consumidor final paga la unidad del alimento a seis pesos y más por esas particularidades de la intermediación en el sector agropecuario dominicano. Los granjeros están esperando que el gobierno, vía sus diferentes programas sociales como los de INEPRE, desayuno escolar y los comedores económicos, adquiera el excedente en lo que los productores, todos, cumplen los programas de regulación que establece el Ministerio de Agricultura. Una simple propuesta. Nos vemos en un próximo comentario.